Hola amiga, bienvenida a mi canal, yo soy Vani y el día de hoy vamos a estar viendo como viste en el título del día de hoy pues un haul de ropa de tianguis o ropa de pacas, como tú lo conozcas y fíjate que yo me voy a buscar tesoros, porque así les digo porque en verdad considero que ir a este tipo de lugares a comprar es toda una odisea encontrar la pieza que te quede, que sea buena, bonita, barata, sí tiene su gracia y la verdad tuve mucha suerte porque encontré cosas muy buenas de las que me siento súper orgullosa y que me encantaron, quedé fascinada con mis compras así que vamos a empezar a hacer esto porque no quiero que sea súper largo el video y les voy a estar mostrando lo que yo compré y de lo que me siento súper orgullosa comenzaré con este vestido que la verdad está súper bonito, me encanta es verde, tiene el fondo verde y la tela de encima es esta con este estampado medio tribales pero se ve súper bonito, tiene estas mangas en los lanitos, así súper bonitos la caída es muy sutil, muy bonita, como que te favorece en cuestión cuando tienes el bracito un poquito más gordito y no te sientes muy cómoda, muy segura de mostrar brazo bueno este tipo de cosas siento que favorecen mucho a mí me gusta como se me amolda y la verdad es que me encantó hace muy bonita la forma del cuerpo porque tiene esta parte más angosta como con resorte y siento que te moldea el cuerpo, se ve muy bonito, es muy cómodo y es arriba de la rodilla este vestido ya me lo puse con unas botas extra largas en tono café y se ve súper súper bonito este vestido lo conseguí nada más y nada menos que por 50 pesos el siguiente vestido es este, ya me lo vieron en un video es precisamente como más de otoño, más como de temporada de Halloween, me gusta mucho ese estilo tiene la tela en terciopelo con encaje en color vino el vestido es vino con estas florecitas como color cafecitas, como naranjosas, no sé es un color muy bonito, me encantó, tiene un lacito para amarrar y es también arriba de la rodilla, está súper bonito me encanta este vestido con unas botas también largas en tono negro para darle ese toque como más vampiresco y este vestido lo conseguí nada más y nada menos que por 20 pesos otro de los vestidos que más me han gustado es este de acá este ya me lo puse un par de veces, de hecho si me sigues en mis redes sociales y si no me sigues, te invito a que me sigas en mis redes sociales las voy a estar dejando aquí en pantalla ya lo estuve utilizando muchas veces también con unas botas cafés con unos botines cortos y la verdad es que mucha gente me dijo qué bonito está tu vestido es también verde, la tela es como tipo entre franela y lana es talla XL, la verdad sí está amplio pero me gusta cómo es esa holgura como que eso le da un estilo diferente de hecho este vestido es de Zara así que no sé, seguramente alguien lo tiene más tiene detalles en color plateado lo que lo hace más de temporada sobre todo por el tipo de tela que esta tela sí es calientita pero está súper súper bonito es como una camisa pero más holgada y se ve súper bonito el vuelo que tiene la faldita se me hace súper súper bonito y este solo lo conseguí por 50 pesos otra de las prendas que también me encantaron fueron estas blusas que son como de tela satín la verdad me encanta esta por el color es talla L pero esta junto con esta pues las compré más que nada para ponérmela con unos shorts de estos que son bikers unas botas súper largas o unos shorts cortos botas súper largas cinturón aquí en la cintura y de estos se veía súper súper sexy estas son unas ventajas de las blusas súper grandotas que te encuentras allá porque las puedes combinar súper súper bien esto es talla XL en tono plateado esta es talla L las dos me quedan grandes y sí se prestan para hacer ese look y la verdad siento que valen mucho la pena cada una me costó 20 pesos la siguiente prenda es este vestidazo súper largo y súper bonito la verdad este sí me queda un poco grande perdón que se me cayó pero está súper bonito también es la tela satín sí me queda un poco grande pero se le puede modificar ya chequé y me recuerda mucho el vestido que utilizó la protagonista de la película 10 cosas que odio de ti me queda algo grande pero tiene solución y así que lo puedo modificar a que sea más de ese estilo y bueno por el precio que tenía me lo iba a llevar porque me lo iba a llevar me costó 20 pesos otro de los vestidos que también me encantó es este de aquí es este vestido como de Animal Print en leopardo me encanta siento que sí es más de temporada de calor pero recuerden que si le agregas algunas cosas que lo hagan de temporada de frío va perfecto me encanta este vestido es sí es como un poquito más formal aparentemente tiene su fondito en color hueso y la telita está transparente es la de Animal Print el tirante pues lo trae así como en Y en la parte de aquí atrás está súper bonito el cierre es desde aquí al costado los tirantitos son delgaditos pero esto con una chamarra negra unas botas largas negras o unas botas combat créeme que se ve súper bien también ya lo estuve utilizando me lo vieron en algunas historias pero todos esos looks se los voy a estar dejando en el feed de Instagram pues para que vayan chequen se inspiren y obviamente hagan sus propios looks de acuerdo a su estilo y créanme que esto es de las prendas de las que más jugo les he sacado a pesar de que es de temporada de calor este vestido tuvo el precio de 50 pesos ahora una de las prendas que siento que me cayó como anillo al dedo es esta bata para dormir que está ya XL porque si está súper grande pero casualmente combina con una pijama que tengo ya muy viejita y es esta y vean es casi la misma tela excepto porque mi pijama ya está viejita ya está súper gastada pero si no fuera por eso si da el gatazo que ya tengo un conjunto para dormir está súper larga pero una vez que ya te la amarras se ve súper súper bonita la bata nada más y nada menos que 40 pesitos así que obviamente tenía que armar mi conjunto sí o sí otras de las cosas que estuve viendo que abundan un buen son suéteres yo me traje este suéter que tiene el cuello sí muy amplio porque de hecho este suéter es talla M pero yo soy talla M y me queda muy amplio pero supongo que es así el estilo del cuello es este suéter con las mangas que también está también súper amplio y así de esta parte está muy bonito muy cuidado no tenía manchas que eso fue como algo que me importaba mucho y vean este suéter lo conseguí por 20 pesitos la verdad siento que es una prenda de las básicas porque puedes combinarla con un blazer encima con una chaqueta y te va a sacar de muchísimos apuros es súper súper combinante y pues si ya llevo el blanco pues me tenía que llevar el negro y es muy parecido al otro también tiene el cuello muy amplio vean pero este es en color negro este es como más de que se transparenta como que tiene un patrón aquí como un diseño y se transparenta este sí es como más ajustado de los brazos y más angosto de esta parte en comparación del otro pero también está súper cuidado no tiene manchas no está desgastado y es súper combinable esto al igual que el blanco son de las prendas que como ayudan mucho sus colores te lo puedes poner encima de abajo de una chaqueta de un blazer o así solitos y mira no necesitas de estarle planeando mil horas para tu outfit con prendas súper súper básicas ahora para finalizar les voy a mostrar la prenda que ha sido mi favorita el tesoro más bonito que he encontrado el que me hace sentir orgullosa el que me hace sentir el dinero que lo valió cada peso que invertí valió la pena y es que vean esta chamarra de piel por 80 pesitos súper cuidadita se veía que no está gastada de usada ni nada está muy bien lo único que no me gustó fueron los botones son como muy me pero se le pueden cambiar pero vean vale muchísimo la pena y aparte es mi talla o sea este era como algo que estaba destinado a mi no sé cómo llamarlo la verdad es que no sé cómo llamarlo en verdad esto de encontrarme este tipo de tesoros me hace muy muy feliz creo que esto de las tendencias de usar ropa de segunda mano vale muchísimo la pena chicas no es como en el fast fashion que vas a encontrar como un montón de gente que usa lo mismo que tú al mismo tiempo esto te hace tener como tu propio estilo prendas que puedes encontrar básicas piezas que puedes usar durante todo el año sin importar muchas veces como la textura el textil por ejemplo esta chamarra que aunque sea de piel la podemos llevar también en primavera obviamente en la noche o cosas así pues está súper bien o sea jamás me voy a encontrar una chamarra de piel en 80 pesos ¿están de acuerdo? así que esta ha sido mi compra pero la más más favorita ahora tengo más cosas que enseñarles pero déjenme en los comentarios si las quieren ver en otro video que también son cositas de las que me siento súper súper orgullosa de haber encontrado así que házmelo saber allá y bueno amigas ahora sí ya no quiero hacer más largo este video si te gustó este video házmelo saber con una manita arriba también te invito que te suscribas en el botoncito rojo de allá abajo también que me sigas en todas mis redes sociales y te eches una leidita en mi blog para que te enteres de las tendencias tanto de moda estilo de vida y maquillaje yo me despido por ahora pero me da mucho gusto que te hayas quedado conmigo hasta el final déjame en los comentarios cuál fue tu prenda favorita si te gusta este estilo de compras y si quieres ver más cositas de estas también muchas gracias por llegar conmigo a este mes de este año que ha sido un poco difícil ahora sí me despido y nos vemos pronto en el siguiente video ¡Gracias!